Hola, soy Antonio Prada Torres, Secretario de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Ejecutiva Región. En el caso de la Ley de Costa, Greenpeace ha denunciado, y no han sido capaces de rebatirlo por parte del Gobierno, una serie de intereses particulares, especialmente de los propietarios de Salinas, de propietarios de determinadas urbanizaciones turísticas y determinados pueblos. Hay zonas donde se aplica una exención de la Ley del 88 y otra, sin embargo, no es así. Eso responde a intereses ocultos por parte del Gobierno. En principio hay una serie de razones de orden técnico que básicamente se basan en que rozan las competencias de la Junta de Andalucía que están establecidas en la propia Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, en el reciente aprobado Estatuto de Autonomía Andaluz. Pero además hay una serie de cuestiones medioambientales que son muy trascendentes y que chocan también con algunas normas del propio Tribunal Constitucional, concretamente con las sentencias del año 91, que no permite que se altere de ninguna forma el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre, como en este caso parece que hace la Ley de Costas. En definitiva, es un ataque al medioambiente, ampliando a 75 años el régimen de concesión del dominio público y además flexibilizando totalmente lo que es la posibilidad de construcciones en zonas que debieran estar protegidas. Hemos estado intentando que comparecieran incluso organismos técnicos de universidades y de otros ámbitos para que se contrastara con ello el peligro que supone esta ley y por parte del Gobierno se ha impedido esa comparecencia que desde luego nos ha demostrado, cuando la hemos conseguido a través de informes, que van en contra totalmente de las aspiraciones de esa ley. Y que creemos que el Tribunal Constitucional debe paralizar esa norma porque los daños que puede causar son irreversibles. Lo mismo ocurre en el sector de las renovables, un sector que es puntero en el caso de Andalucía, que es uno de los sectores de investigación y desarrollo más importantes de nuestra comunidad autónoma, pues bueno, se está castigando a las energías renovables, fundamentalmente a la fotovoltaica, a la eólica, a la energía solar, en beneficio de las grandes eléctricas. Eso se ha hecho a través de toda la normativa que ha ido aprobando el Gobierno del Partido Popular y que ha puesto en peligro no solamente a las empresas que se dedican a la explotación de esas centrales, sino a los propios productores, a los pequeños productores que han convertido sus fincas agrícolas en pequeños huertos solares y que han visto que ahora no tienen viabilidad al retirarle las primas y las ayudas que tenían previstas de aquí a medio y largo plazo. Solamente en el caso de Andalucía estamos hablando de que se han puesto en peligro con la paralización de las ayudas 50.000 puestos de trabajo, inversiones por valor de en torno entre los 12 y 15.000 millones de euros que estaban ya calificadas incluso y que se han tenido que quedar pendientes porque lógicamente los inversores piensan que no van a recoger esos ingresos que pensaban invertir. Gracias. Gracias. Gracias.